Seguimos con otras informaciones, el Tribunal de Atención Permanente de Higüey aplazó para el viernes el conocimiento de la medida de coerción contra la mujer que castigó a su hija arrodillándola en el sol con dos piedras en la mano. Nuestro compañero Robert Antonio tiene los detalles de la audiencia, buenas noches Robert. Muchas gracias Elianta, buenas noches, te informo que este proceso se reiniciará el próximo viernes en el Palacio de Justicia de esta localidad. La Fiscalía de la Ciudad de Salva León de Higüey sometió este miércoles a la mujer que infería maltratos físicos y psicológicos a su hija en la zona de Cabeza de Toro, en Punta Cana, porque supuestamente se orinaba en la cama. No obstante, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que el juicio sea conocido el próximo viernes 29 del Corriente. En su escrito, la Fiscalía acusa a la mujer de nacionalidad haitiana de violar los artículos 396 A y B de la Ley 136-03 o Código de Niñas, Niños y Adolescentes, además del artículo 309 del Código Penal Dominicano. En el expediente del Ministerio Público para sostener la acusación, se encuentran los análisis psicológicos, hechos por el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, a la menor ultrajada y a una hermana de seis años, además de la querella firmada por la hermana de la imputada. Asimismo, está el video que provocó el arresto, donde fue filmada la menor expuesta a la inclemencia del sol en ropa interior, cargando dos pedazos de bloc y recibiendo las amenazas de su progenitora, quien la intimidaba con un cuchillo. La imputada se encuentra detenida en la cárcel para mujeres que funciona en el destacamento de la Policía Nacional en esta ciudad de Salva León de Higüey. Es toda la información que tengo por el momento, ahora regreso contigo a Estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Robert Antonio. En otra nota les contamos que en La Romana, la jueza del Tribunal de Atención Permanente en Santo Domingo, Suinda, agredió a un miembro de la prensa cuando se encontraba en la unidad de violencia de género. Más detalles con Ambrosio Rodríguez. El camarógrafo Amaury Rijo denunció que la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo, Suinda Brito, visitó la ciudad de La Romana. Pero cuando él intentó grabarla, ella lo agredió a tal punto que le rompió su cámara de video y su teléfono celular. Lo que quedaba de la cámara y grabamos donde el oficial de la policía, que la acompaña a ella, que no sé su nombre, intentó jalar su alma de reglamento para agredirnos. En ese mismo momento se acercaron hacia el policía que andaba con ella, la madre de ella y otra señora que no sé el nombre. Y ella, hemos tratado de conversar con ella, ella lo único que dice es que hagamos lo que nosotros entendamos, que ella no va a pagar nada y que ella sigue siendo una jueza aquí donde quiera. La agresión se extendió tanto que un agente policial que acompañaba a la jueza intentó sacar su arma de reglamento para enfrentar al camarógrafo. Vi una jueza que totalmente perdió el equilibrio. Si no llego rápido y me meto en el medio del camarógrafo, yo creo que se come el camarógrafo la jueza. El agredido expresó que depositará una querella en contra de la jueza Suinda Brito. Desde la Romana, República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. Y seguimos con casos judiciales y es que la jueza de atención permanente de Atomayor dictó medidas de coerción contra un hombre acusado de matar a otro a machetazos. El colaborador Argelis Reyes amplía la información. El juzgado de la instrucción representado por el juez Víctor Fragoso dictó un año como medida de coerción al joven Juan Jiménez Mota, acusado de haber matado a machetazos a Ángel Jiménez Santana Vilorio junto a otras cuatro personas, los cuales se encuentran prófugos de la justicia. Este hecho sucedió en la comunidad de Las Palmillas, al oeste de la provincia de Atomayor. El tribunal acogió en todas sus partes lo que es la imposición de medidas de coerción. Los familiares de la víctima vieron como positiva la medida impuesta por el juzgado de esta provincia. Por su parte, la Policía Nacional le hace un llamado a los implicados en este hecho a que se entreguen por la vía correspondiente. Desde la provincia de Atomayor, Argelis Reyes, Noticias Telemicro. Bien, y nos vamos a nuestra frontera porque el inicio de las labores del Frente Marino Malecón y Pedernales no ha podido arrancar porque los trabajos topográficos y geométricos son violentados por presuntos propietarios de terrenos en las proximidades a la playa donde se realizan. Julio Gómez nos amplía. La condición de desarrollo de Pedernales es esperada por todos los habitantes de la zona sur. Sin embargo, aquí hay una situación que se está dando y es que presuntos propietarios de terrenos donde va a construirse el malecón de esta parte de la frontera estarían quitando los bornes y esta situación no le permite continuar con los trabajos a los técnicos y a los ingenieros que elaboran en la empresa que construirá el malecón o el Frente Marino, según se conoce en esta parte de la frontera. Nosotros hemos puesto los puntos, los dueños de los terrenos lo arrancan y yo tengo un personal de 20 hombres. Entonces cada vez que me tumba yo tengo que volver para acá y cuando vengo a hacer el trabajo ya no están. Y es aquí donde los técnicos están cifrados en el proceso. Sin embargo, está parado esta condición de trabajo producto de lo que habíamos dicho al principio sobre los bornes y puntos topográficos que lo están quitando. Sí, porque es que ya el tractor hoy tenía que estar aquí y yo tuve que replantear todo ayer y otra vez. Las autoridades de la provincia de Pedernales desconocen de la situación. Sin embargo, la compañía que construirá el malecón o Frente Marino estaría dando el aviso a las autoridades para contrarrestar esta situación que se está dando en la frontera. Julio Gómez, Noticias Telemicro. Bien, moradores del municipio de Bonao protestaron para que se deje sin efecto el aumento de sueldo y las pensiones a siete regidores. Davidania Rodríguez nos amplía. Luego del aumento de sueldo y pensiones que siete de trece regidores del municipio de Bonao aprobaran el pasado viernes en una sesión que no fue anunciada, decenas de personas protestaron hoy frente al cabildo, exigiendo que se dejen sin efecto esas medidas, las cuales consideraron de abusivas para la población. Estamos preparados con el equipo de abogados del Comité Social, Ecológico y Popular de esta provincia de Monseñor Nuevo para llevar este caso, si es posible, y hay que llevarlo hasta el Tribunal Constitucional. De su lado, el alcalde Alberto Marte, que estaría siendo favorecido con una pensión y aumento de sueldo a 150 mil pesos, rechazó la medida de los ediles, a la vez que envió un comunicado donde explica que de 14 años que tiene dirigiendo el ayuntamiento, nunca se ha favorecido con aumentos, ya que el dinero que llega al cabildo no es suficiente siquiera para cumplir con las obligaciones que tiene la institución con el pueblo. En Gonao, República Dominicana de Ividanias Rodríguez, Noticias Telemicro. Bien, salimos de nuestras fronteras. Dos dominicanos fueron asesinados en el Bronx, donde la violencia se ha recrudecido. Manuel Ruiz nos pone al tanto de la información desde Nueva York. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Elienta. Con el verano en pleno apogeo, se produce un incremento de crímenes y los tiroteos en la ciudad de Nueva York. El hecho sangriento más reciente ocurrió en la calle 175 UIC del Bronx, donde los dominicanos Jérime García y Yahaira Duvergé fueron sorprendidos a balazos por desconocidos la madrugada de este lunes. La policía encontró a los dominicanos tirados en el piso frente a esta bodega. ¿Cómo puede ser que con 700.000 cámaras que hay por este lado, no han encontrado ese carro, ni han encontrado a nadie? Ahora, yo apuesto que si cualquier gente le da un palo a uno, de una vez aparece en la cámara y se lo llevan preso. Como pueden ver, aún hay apostados en esquina policías vigilando y tratando de buscar evidencia sobre el asesinato de estos dominicanos. Pero en general, la gente tiene miedo aquí en este vecindario donde ocurrió este asesinato. Transmitiendo en directo desde el condado de Bronx, Mana Ruiz, Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Manuel, por la información. Bien, Ibarra Obama dice que posiblemente Donald Trump sea su sucesor en la Casa Blanca. Para hablarnos sobre este y otros temas, Julieta Arias se encuentra con nosotros acá en el estudio. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Qué elegante estás. Muchísimas gracias. Tú también estás muy hermosa. Gracias. Iniciamos de inmediato el bloque internacional en Estados Unidos. Y es que el presidente Barack Obama aseguró este miércoles que es posible que el candidato republicano Donald Trump sea su sucesor y advirtió que al magnate le faltan conocimientos básicos sobre el mundo y no parece estar interesado en aprenderlos. Iniciamos. Obama además afirmó que en sus conferencias de prensa y debates, Trump demostró carecer de conocimientos básicos sobre el mundo como donde están varios países o la diferencia entre suníes y chiíes en el mundo musulmán. Esas son cosas que él no sabe y que no parece que haya pasado mucho tiempo en intentar aprender. En tanto, Donald Trump acusó a Hillary Clinton de ser una extensión a su juicio mala de Barack Obama. Además, un centenar de músicos y artistas en su mayoría del mundo de Hollywood firmaron un manifiesto titulado Unidos contra el Odio con el fin de evitar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Pasamos a Washington, D.C., donde la policía evacuó la principal estación de trenes en la ciudad por una amenaza de bomba. Un equipo de científicos de Estados Unidos localizó anticuerpos que protegen específicamente contra la infección del Zika. Pasamos a Francia, D.C., donde serán movilizados 23,500 policías para proteger los eventos ante la amenaza terrorista que se encuentra en el nivel más elevado que se haya registrado. Finalizamos con el Papa Francisco, quien afirmó este miércoles que el mundo está en guerra porque ha perdido la paz, pero aclaró que se trata, Elianta, de una guerra que no es de religiones. Seguramente, declaraciones, Julieta, que van a traer reacciones el día de mañana porque muchos sectores a nivel mundial critican y dicen que las religiones son las causantes de los grandes enfrentamientos. Habrá que ver. Habrá que esperar. Así es. Buenas noches, Elianta. Igual para ti, Julieta, Julieta Arias de la sección internacional. Con ella, hacemos una pausa. Ya venimos. Luego de la pausa, no deje de ver qué dicen feministas sobre el informe de la ONU. ¿Y cómo está el niño que nació con microcefalia? ¿Y cómo está el niño que nació con microcefalia? ¿Qué? ¿Cómo está el niño que está el niño que a suerte?